Yo no quiero que usted se vaya. Usted va a comandar la unidad de inteligencia que nos va a ayudar a capturar a los cabecillas que quieren heredar el puesto de don Mario. Me acaban de dar una nueva misión en el comando. ¿Auncia? Yo no voy a botar a la basura 20 años de carrera, que además es mi vida. ¿Usted es que me está buscando o qué, mi amor? Si yo tuve una relación con Raúl hace mucho tiempo. Yo no le puedo pedir que renuncie a la policía simplemente porque me terminó. Quietos todos, aquí las órdenes las doy yo. Gracias por lo que hizo, pero usted no se tiene que volver mi ángel de la guarda acá. Tiro muestras de las huellas dactilares. Averígueme si esas armas son nacionales. Esta zona es muy peligrosa. ¿Y si usted tiene miedo? Tranquilo, yo lo cuido. ¡Un momento, quiero abrir fuego! Raúl, no se vayan, míreme, 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 no se duerman. Raúl, Raúl, me escucha.